Puede venir servicio, allá viaja el balón, la baja Kavanok, el toque hacia atrás, ¿quién le pega? ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! La Celeste sin augura en el marcador. Eric Iña se encontró una pelota, ¿quién sabe con qué le pegó? Pero la mandó al fondo y es lo que cuenta, y Cruz Azul ya lo está ganando, uno por cero. Pedían fuera de lugar, no hay nada, y Eric Iña está poniendo el primero, ya veremos la repetición. Por lo pronto la máquina en la Noria se va al frente, uno a cero. Llegaron, llegaron y del fin están consiguiendo este gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la República. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, con mucha suerte, ya lo gana la máquina. Le pega con el muslo, me parece, a final de cuentas, casi sin querer queriendo, ahí vemos, entre rodilla y muslo. Y es Brenda García la que está más pegada hacia la banderada A2, quien la termina habilitando. No se entera nunca que va a llegar ahí el balón, obviamente, no sale a velocidad. Y deja a Eric Iña para que por fin pueda marcar el balón.